¡Suscríbete al canal! 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 Todo esto va a acabar muy mal, todo esto va a acabar muy mal Acabar muy mal, acabar mal, acabar muy mal Que tengo, y si os... Escuchan mis hombres una revolución Todo esto va a acabar muy mal Todo si todo tiene que acabar mal Todo esto va a acabar muy mal Todo si todo tiene que acabar mal Si siguen así machacando a la gente Un día de estos se levanta potente Puño levanta pa' decir que es suficiente Pero palos de la pasma ya tenemos bastante Pueblos de chinos que nos tiran a la mente Los palos de la pasma ya tenemos bastante Mucha policía, poca diversión Escuchan mis hombres una revolución Mucha policía, poca diversión Escuchan mis hombres una revolución Todo esto va a acabar muy mal Todo si todo tiene que acabar mal Todo esto va a acabar muy mal Todo si todo tiene que acabar mal La verdad no sé si la señora La señora me dice la de má La señora me dice la de má ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!